La Fasca Oye sí, añonanza pa' mi pueblo, pa'niquero, pa' La Habana, seguro que yo vuelvo, mira Desde chiquitico fui un niño muy atrevido Quería conocer el mundo como todo buen guajiro Rodeado de la familia que a este mundo a mí me trajo Del trombo de la carriola, del papalotí, del barrio De todos los comentarios, de los chismes y los apodos Del envidioso, del guapo y los que se hacen los ojos La gente del dominó que siempre están en la esquina Que si vendo, que si compro y que me pidió la vecina Catorce años tenía yo cuando salí pa' la Habana Me fui pa' la capital cuando todavía era un chama Me fui buscando la fama Sin importar ser pequeño Sin miedo a que me dijeran por ahí viene el nigereño Y si en la Habana a mí me va mal Seguro que yo vuelvo pa' el niquero Aunque tenga que virar en el tren lechero Seguro que yo vuelvo pa' el niquero Aunque tenga que pinchar en el central azucarero Seguro que yo vuelvo pa' el niquero Bailar con el órgano oriental y descargar con el reo Seguro que yo vuelvo pa' el niquero Temprano para la escuela para poder aprender Que si tú quieres correr Hay que caminar primero Que hay que quitarse el sombrero Y ser un chama elegante Que hay que respetar los viejos y escuchar al océano Que para ser buen cantante Arquitecto o carpintero Tienes que tener talento Aunque seas panadero Que aquí no hay nada regalado Mas si eres de niquero Que aquí hay que ser babalado Espiritista o santero Que para tener dinero Tienes que haberlo luchado Que hay que mojarse la boca Si quieres comer pescado Amar bonito y pegado Como anda el aventurero Aunque tú vengas de oriente Tienes que hablar a mi banero Y si en la Habana a mí me va mal Seguro que yo vuelvo pa' el niquero Aunque tenga que virar en el tren lechero Seguro que yo vuelvo pa' el niquero Aunque tenga que pinchar en el central azucarero Seguro que yo vuelvo pa' el niquero Seguro que yo vuelvo pa' el niquero Cambio de cubano niquereño Con sentimiento y manana Represento mi cultura De niquero hasta la Habana Para un Cabo Club Y yo morro en la capital Seguro A la noche niquereña Tengo el hogano oriental La chonaza De su manera le ha cantado a su terruz Si Como este son Te lo regalo y a tu niquero Vení a Santo Isabel Y a Hernando para se van Yo le canto aquí a mi Habana Y a niquero que lo extraño Que te confieso a nadie Te lo digo Es la verdad Que desde mi pecho sale sentido y identidad Nunca pides tus raíces Nunca pierdas tu camino Nunca aseguro que yo vuelvo Pero Y si es niquero A mi me va mal Seguro que yo vuelvo pa' la Habana Yo regreso en la Utah Pa' cantar en Tropicana Seguro que yo vuelvo pa' la Habana Un poquito Por eso mira que es Pa' la Habana Mano pa' arriba ahí Mano pa' arriba ahí Mano pa' arriba ahí Que migrando Paniquero Que migrando Migrando Palabana Seguro que yo vuelvo pa' la Habana 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 Gracias.